Hemos escuchado, queridos amigos, uno de los pasajes del Evangelio más tristes y es el Evangelio que nos cuenta la traición de Judas. ¿Qué es la traición? La traición, entonces uno va entendiendo desde la palabra que la traición es la negación al amor. Cuando uno se niega a amar, fácilmente cae en la traición. Y comienza el Evangelio entonces a describir de una manera especial cómo se va fraguando esa traición. Están todos sentados a la mesa y el Señor va a utilizar una expresión que nos involucra a todos. Uno de ustedes me va a entregar. Y cuando Jesús de una manera estratégica utiliza esa expresión, uno de ustedes me va a entregar, está diciendo que cualquiera de nosotros en el camino de la vida se puede convertir en traidor. Y ninguno de nosotros podría decir como Pedro, yo no lo voy a hacer. Porque incluso el mismo Pedro, jurándole al Señor amor eterno, va a llegar el momento en el que caerá en la negación del amor. Es decir, Pedro también traiciona. Entonces, ¿cuál es la metodología para uno convertirse en un traicionero? La metodología para uno convertirse en un traicionero es, primero, ser partícipe de un amor limpio como el de Dios. Dios nos involucra a todos. Dios nos ama a todos. Dios nos ha elegido. Dios ha tomado la iniciativa. Dios quiere hacernos parte de su equipo. Pero nosotros en ese afán muchas veces de querer ser como Dios o de vivir como si Dios no existiera, nosotros renunciamos a ese amor. ¿Quién es el que es capaz de traicionar? El que es capaz de traicionar es el que está cerca. Incluso el que es capaz de sentarse en la misma mesa. Miren, mis queridos amigos, una cosa muy dolorosa. Las grandes traiciones, no solamente para con Jesús. Las grandes traiciones, no solamente en la iglesia. Las grandes traiciones, no solamente en nuestra propia vida. Vinieron de alguien que estaba muy cerca. Incluso alguien que se sentaba a la misma mesa. Alguien con quien nosotros compartíamos los alimentos. Muchas de las personas que desafortunadamente ya no están en nuestra vida. Porque por algunas circunstancias se fueron o teníamos que hacer que se fueran. Eran personas que compartían con nosotros la vida y se sentaban con nosotros a compartir los alimentos. Entonces, ayer les decía que la mesa era el lugar para compartir la vida. Un judío sentarse a la mesa, lo que está haciendo es compartir la vida con el otro. Y por eso el Evangelio de ayer nos dejaba claro que Lázaro estaba sentado en la mesa. Porque era la mesa plena de vida, la vida compartida por Jesús, pero también la vida resucitada. Y hoy el Evangelio nos deja en claro que así como la mesa es el lugar para compartir la vida, también la mesa es el lugar para uno maquinar traiciones. Están sentados a la mesa, Jesús les dice, uno de vosotros me va a entregar. Y los discípulos inquietos empiezan a preguntarse si es cada uno de ellos. Y en este camino del Señor esa pregunta tendría que formularse a cada uno. De qué manera yo soy el que traiciono al Señor, de qué manera yo soy el que soy infiel al proyecto de Dios, de qué manera yo soy el que le estoy faltando al Señor, de qué manera yo soy el que no estoy abrazando sus bendiciones y agradeciendo sus gracias. Es que uno de vosotros puede ser el traidor. El traidor, aquel al que yo le dé un trozo de pan untado, ese es. Y untando el pan en el vino se lo dio a Judas. El traidor termina teniendo nombre propio. Y entonces, cuando uno mira la figura de Judas, uno se da cuenta que Judas tenía dos bolsas. Y son las dos bolsas por las que fácilmente uno traiciona. La primera bolsa. La bolsa de un corazón oscuro. Entonces uno traiciona por amor y uno traiciona el amor. El corazón como el lugar de los afectos y de los sentimientos se niega a amar. Y esa bolsa se va llenando de podredumbre. Y esa bolsa se va llenando de soberbia. Y esa bolsa sencillamente termina petrificada. Pero la otra bolsa es la bolsa en la que Judas guardaba el dinero. Y podríamos decir que muchas de las grandes traiciones vienen por el lado de la plata. ¿Cuántas personas por dinero se torcieron? ¿Cuántas personas o cuántos matrimonios por dinero descuidaron lo que tenían que cuidar? ¿En cuántas familias por dinero se bajó la guardia frente al cuidado de los hijos y frente al cuidado del amor? ¿A cuántos amigos, incluso amigos buenos, nosotros cambiamos por plata o también nos sentimos usados por dinero? Dos bolsas. La bolsa del corazón donde a veces se traiciona desde los afectos. Y la bolsa del dinero donde a veces se traiciona simplemente por el interés material. Dice el Evangelio que después de tomar el pan entró en él Satanás. Y la única manera, mis queridos amigos, de explicar que uno se vuelva traicionero, la única manera de explicar que un hijo se levante contra una mamá, la única manera de explicar que un hijo se levante contra su padre, la única manera de explicar que un amigo se vaya contra su amigo, es que a uno se le meta el diablo. Es que el diablo es la negación plena y total del bien. El diablo es la negación plena y total del amor. El diablo es experto en traiciones. Y por eso cuando a una persona se le mete el diablo, esa persona es capaz de pasar por encima de los afectos, esa persona es capaz de pasar por encima de la historia, a esa persona se le olvida quién es el otro, esa persona pierde la memoria, esa persona no sabe de gratitudes. Cuando a usted en algún momento le ha salido el paso a alguien que se sentaba con usted a la mesa y terminó viniéndose contra usted, no dude que se le tuvo que haber metido Satanás. Satanás que nos hace a todos nosotros capaces de negaciones y de traiciones. ¿Cómo conocer a un traidor? El traidor se mueve en las líneas y en las coordenadas de la oscuridad. Judas salió, pero era de noche cuando salió. ¿Por qué el Evangelio nos deja claro que era de noche? Porque el traidor se mueve en la oscuridad. Porque el traidor maquina en las tinieblas. Porque busca aquello de lo que está lleno. Su interior está lleno y pleno de tinieblas. Por eso, queridos amigos, el Evangelio de hoy es supremamente triste y desesperanzador. Pero también es un Evangelio que nos hace una advertencia. El que se sienta a la mesa. ¿Quién no come de esta mesa? De esta mesa comemos todos. Y el que se sienta a la mesa fácilmente puede ser un traidor. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda a todos nosotros la gracia de no traicionar el amor. De no traicionar como hijos el amor a los padres. De no traicionar como padres el amor a los hijos. De no traicionar el amor en los esposos. Porque es que Judas sigue vivo. Y muchos llevamos a Judas camuflado en el interior. Nos conceda al Señor la gracia todos los días. De aprender a vivir con gratitud la experiencia de la amistad. Agradecer la vida de tantas personas que no merecen nuestras traiciones. Y aprender a actuar siempre a la luz del día. Digan conmigo amén.